ya veremos si es un rojo brínquete para acá mira si te puedes brincar para acá ahí está William aquí con otro está bueno está bueno si ahora vamos a ver cuánto vamos a coger con plomo está bueno ahí está William, ahí viene ahí viene el pez púchenle para acá ahí está aquí está amigos miren qué belleza otro más de William está acabando hoy lo tiene? agrande Alan si está bueno dime lo veamos para allá entonces vamos vamos a medir el pezal vamos lleva tu dale dale perfecto estamos aquí ese tiene 20 y 30 si si le cierra la colita 30 pulgadas amigos 8 y media 8 y media 8 y media 8 y media amigos ahí está vamos a soltarlo super super acabando no have te quedo